Lobotomía era una práctica diabólica que se practicaba más o menos en el año 1935. Consistía en poner un par de electrodos en los lados de las sienes y aplicar tres descargas eléctricas bien fuertes. Estas descargas eléctricas dejaban inconsciente al paciente y anestesiado. Seguido de esto, el cirujano tomaba un instrumento, se ponía debajo de las cejas y se abría dos orificios, uno a cada lado del cerebro. En el lóbulo frontal, con un martillo de goma se introducía, en el otro lado igual. Cuando ya estaba adentro el instrumento se le daba vueltas y lo que hacía este instrumento era dañar todas las conexiones que había en el cerebro. Resultado, una persona que quedaba idiota para toda la vida, porque el lóbulo frontal es el encargado de la memoria a corto plazo, es el encargado de la toma de decisiones, el lóbulo frontal también es el encargado de las emociones, todo lo que expresas con tu rostro, todo lo que tú haces como para expresar afecto o emoción de alguna cosa que estás sintiendo. Todo eso quedaba dañado. El resultado era que la persona estaba a la merced de lo que le dieran y podía seguir cualquier orden que le pusieran. Se dice que Hitler y Stanley aplicaron esto a cientos de soldados y a cientos de personas bajo sus dictaduras. En Estados Unidos se cree que esta cirugía se le hizo a más de 8000 personas, incluidas entre ellas la hermana del presidente Kennedy, que murió anciana, pero dicen que su memoria y que su edad del cerebro era más o menos de un niño de dos años. ¿A qué quiero llegar con esto? En este tiempo estamos viendo algo muy parecido. Esta plática se dejó de hacer hace muchos años, en el 1980 se dejó de platicar, pero parece que las personas todavía estuvieran cegadas por el diablo, por lo que el diablo hace. Mira lo que está pasando, la palabra de Dios dice, Satanás, quien es Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Hoy en día vemos muchas personas que son como muertos vivientes, que están viviendo, pero en realidad no lo están haciendo. Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida verdadera es la que se vive al lado de Jesús. El diablo en este momento tiene gobernado el mundo, el mundo es su reino, y él hace lo que quiere con este mundo, hasta donde Dios se lo permita, claro está. Pero hay muchas personas que están lobotomizadas, que no tienen autonomía sobre sus pensamientos y sobre las cosas que hacen y que dicen. Parece que el diablo lo cegara para hacer lo que él quiere que haga. Y es el momento de romper con eso. Mira lo que ha hecho el diablo en estos tiempos. Creyentes que son incrédulos, falta de amor, amantes de placeres. Corren al infierno como si fuera el cielo, y huyen del cielo como si fuera el infierno. A lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Viven como si no fueran a morir, sin conciencia de la eternidad. Gente que es capaz de gastarse todo su sueldo en juegos de azar y dejando a su familia sin alimento. Jóvenes dominados por el sexo ilícito. Científicos que cambian lo espiritual por la ciencia. Y religiones que niegan la sangre de Jesús. No permitamos que nuestras vidas sean gobernadas por el príncipe de este mundo. Más bien, dejémonos ser gobernados por Jesús, quien es la solución y quien es la cura. Como les decía en el video pasado, Jesús murió por cada uno de nosotros para que fuéramos limpios, para que fuésemos sin manchas, para que pudiésemos estar con Él en una eternidad. Así que deja de huir de Jesús, escapemos de este mundo que se dirige a una perdición. Quiero decirte que despiertes, que es hora de despertar, que no sigas la corriente de este mundo, es hora de seguir la corriente de Jesús. Te aseguro que es la mejor elección que podrás tomar. Bueno, eso es lo que quería decirles. Este video me costó un montón grabarlo, me tocó grabarlo un montón de veces. Pero salió, salió y este es el mensaje que les quería dar. Si te ha gustado darle un like, compártelo, suscríbete y nos vemos en un próximo video.